Sarchi, 110 años de tradición. Venga y comparta con nosotros del 28 de junio al 7 de julio de la Feria de Muebles y Artesanía a realizarse en la fábrica de carretas José Joaquín Chaberry, comidas típicas, actividades culturales, información turística y financiamiento disponible en muebles. Venga a Sarchi y disfrute en la cuna de la artesanía nacional. Gracias por ver el video.